Pablo Sarmiento y Aldair Sarmiento hoy en día es un padre y su hijo que son conocidos en el municipio de San Gil por sus trabajos sociales que han realizado en los últimos meses en diferentes parques de San Gil. Esta familia con ayuda de otras personas y también de las empresas se tomaron a la tarea de arreglar los parques, desde sus bancas, zonas verdes hasta los juegos infantiles. Por estos días decidieron intervenir el parque del barrio José Antonio Galán, un trabajo de corazón pero sobre todo de sentido de pertenencia por San Gil para que tenga una y buena imagen ante su comunidad y por supuesto ante los visitantes. Acá en el parque Providencia estamos haciendo una jornada de mantenimiento y limpieza, también vamos a arreglar y a recuperar unos columpios que están deteriorados, no está en funcionamiento este parque y a recuperarlo totalmente. En total con este parque serían seis parques en total que ya venimos recuperando, el anterior fue Sagrada Familia y pues acá gracias a la señora Mercedes Arciniegas, muy conocida y querida llamada Tita, que fue la que nos llamó y nos buscó de todo este trabajo que nosotros venimos realizando y también a la presidenta de Junta de Acción Comunal, la señora Nubia, pues que también nos ha venido apoyando en este proceso que venimos en recuperación del parque de este barrio Providencia, sector José Antonio Galán y pues la gente ya estaba agradecida, pues ayer ya nos atendieron con un mercadito que nos lo dieron de muy buen corazón y ya nos lo llevamos, bueno, y dar gracias a las personas pues ya estamos recibiendo el apoyo de las personas, han venido acá familias felicitándonos, agradecidas por este motivo y esta causa que estamos haciendo de embellecer este parquecito y ya quedarían ellos comprometidos a cuidarlo, a no dejarlo deteriorar, es un parquecito que pues no se ve transitado a dar niños ni personas acá, pero vamos a recuperarlo para el bienestar de los niños. Quiero hacerle un llamado a todo el barrio Providencia, que aquí vienen también familiares míos, que nos unamos, que hagamos las cosas de buen corazón, sin criticar a nadie, sin mirar a cosas malas, que arreglemos los juegos de los niños porque esa es la presentación de un barrio, es tenerles donde jugar un espartimiento donde los niños puedan jugar, donde ellos puedan sentirse bien, cómodos con sus columpios, con sus juegos, y yo quiero ante todos a darle las gracias a todos los patrocinadores de San Gil, a todas esas personas como el Nogal, el señor Ciro Oliveros, a los pingüinos de Alfonso, a todos los patrocinadores, a Hacienda Santa Bárbara, a este señor Depósitos de Madera La Navarra, a todos los patrocinadores, que yo sé que hacen falta nombrar unos, pero sé que la gente sabe que ustedes están colaborando, a todas estas personas que verdaderamente quieren ver los parques de San Gil bien bonitos, pues que sigamos esta labor con, como he dicho, con entusiasmo, con alegría, que se vean las cosas que se está pasando aquí en San Gil, sobre todo estos parques que verdaderamente están muy mal.